Inició la construcción del nuevo tianguis híbrido con el cual habrá de contar la vieja estación del ferrocarril, es decir, por las mañanas funcionará como mercadito de productos del campo y de otros, mientras por la noche será habilitado como un espacio de descanso o recreación para los habitantes de este lugar. Así lo anunció Guadalupe Murguía, directora de Obras Públicas Municipales, quien aclaró que dicha obra no afectará la imagen de este simbólico e icónico espacio capitalino. Mira, la idea es hacer un mercado temporal, que los productos rurales puedan tener un espacio, no es un mercado que no va a ser de diario, sino que la gente llega, vende sus productos del campo, fruta, verdura, y al final del día, mediodía, se retiran. Y que ese mismo espacio son 30 módulos, la obra cuesta 6.9 millones de pesos, y esos módulos en la tarde puedan servir para que la gente vaya y se siente, descansa, sea una obra también recreativa. No solamente va a impactar al sector productivo, sino también a la parte social, el tejido social de esa zona, recuperar, pues ahora sí que espacios que nos permitan tener ahí al niño jugando, que el papá esté sentado descansando, en lo que cuidan sus hijos, que puede ser más que nada también es recreativo. No, no va a haber demoliciones de piso. Son nada más, se está retirando donde va a colocar el módulo. Ningún negocio va a ser afectado, esto les comento, es para la gente que viene a vender sus productos, que para la época de la fruta, de algún temporal, se pueden poner en la época en la que tienen la vendimia de las flores, también se puedan colocar, pero no va a ser un comercio formal, que esté diario ahí, que deje sucio, no. No, es un comercio temporal como el que está en el mercado de embajadoras, es para ese sector. No, para nada. No, no está contemplado ninguna demolición, como te repito, son módulos, nada más que van a llegar. Son módulos, son banquitas de dos niveles, aproximadamente 50 centímetros para que las personas se puedan sentar, y en otro más chiquito, 20, 25 centímetros, 30, donde puedan colocar sus productos rurales. En lugar de tener los botes, ya serían esos espacios. Pero en la noche, cuando ya se quiten, esas funcionan perfectamente como bancas. Tienen iluminación para que la zona esté iluminada, sea una zona segura, y tienen para el sol, para el agua. Son como si fueran sombrillitas, pero unas sombrillitas con mejor visión. Ya inició, inició aproximadamente hace 15 días en lo administrativo, y le damos tres meses a la obra.